Quiero que genas los genios, ¡todo! Quiero que genas la escucha ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El primero de la mano es el gato chatlar esta noche Palmas, palmas, palmas El gato chatlar El gato salta el surro La gato chatlar Una gemerga Con las palmas, arriba, las palmas, ¿cómo dicen? Puse si siempre contenta Que tu marido es un ladrón Pero este libre gato Trabaja, palmas, palmas A la tarde se mamate A la noche se masajes Decís que sube el gorro Y se sientan en pinocho Y se sientan en pinocho ¡Vengan las simparas! ¡Eso es lo que es fantástico! ¡Y la palmas salida! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vengan las simparas! 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 Pótesis que es un ladrón Y es un gato negro confinó ¡Vengan las simparas! ¡Vengan las simparas! Ahora de rubro Erick ¡Fuerte el aplauso para los que!